Esto es Antes de Pegarla, un podcast sobre la vida de nuestros artistas que suenan en todo el mundo antes de ser las estrellas de la música global que son hoy. Yo soy Gustavo Méndez y en este episodio te invito a escuchar la historia de Casu. Antes de Pegarla, con Gustavo Méndez. Desde que estaba en la panza de su mamá, Julieta Emilia Cazuccelli recibía estímulos musicales. Su abuelo y su padre eran cantantes de folclore. Y en su casa la guitarra criolla y los sonidos típicos de la música del noroeste argentino se escuchaban desde la mañana hasta la noche. Así, Julieta, con tan solo 11 años, empezó a cantar en las peñas y a participar en concursos musicales con todo el apoyo de su papá, su mamá y su hermana, quien también cantaba. Casu era una nena que escribía en su diario íntimo, jugaba en la calle con su mejor amiga hasta la noche y hasta llegó a vender panchos en la plaza del pueblo para tener su dinero. Incluso se cortó el pelo para venderlo en una peluquería y comprarse un juego que sus padres no le podían dar. Hubo cierta obsesión por obtener dinero. Nosotros vivíamos bien, pero no había nada más de lo que se necesitaba. La adolescencia fue la etapa de exploración musical de Julieta. Formó en total tres bandas de cumbia en seis años. Su primer nombre artístico en su etapa cumbiera fue Púlica, pero no pegó demasiado y rápidamente quedó descartado. Tenía como 15, 16 años la primera vez que grabé una canción, que grabé un disco. Y bueno, la cumbia formó gran parte de la experiencia que pude tener la música en mis principios. Gran parte de su rebeldía y estilo se lo debe a Abril Lavín, a quien le copiaba hasta los looks de sus videoclips. En ese momento de revolución y empuje joven, Julieta decidió bautizarse artísticamente como Kasu. Este seudónimo sería el definitivo, el que la acompañaría en su ascendente camino hacia el estrellato. Mucho antes de convertirse en la jefa del trap, Kasu tuvo una obsesión por el reggaetón. No paraba de escuchar Daddy Yankee, Wisin y Jandel. Mientras cursaba la secundaria en Fraile Pintado, localidad del departamento de Ledesma y ya escribía sus propias canciones. Kasu se hizo fan del rapero Neopistea y hasta le puso Elvira a una de sus gatas, ya que así se llama uno de los temas más populares del rapero que le quedó grabado a la joven jujeña. Al terminar la secundaria, estudió artes visuales en San Miguel de Tucumán, donde confesó que sufrió discriminación. Pero la música era su real pasión, la que la llevó a tomar una decisión radical en su vida. Le mintió a sus padres para convencerlos de estudiar cine en Buenos Aires, aunque la verdadera razón de llegar a la capital de Argentina era hacerse un lugar en la emergente escena musical. Julieta quería tener un sonido particular, hacer una música que representara lo que ella tenía en la cabeza y eso hizo que fuera encontrando su identidad musical. O sea, me imaginé muchos escenarios de cómo podía llegar a funcionar mi música. Nunca fue ese, realmente. Cualquier persona que hubiese estado alrededor tuyo te hubiese dicho como, estás loca, o sea, vos sabés que esto no tiene un lugar. Y el lugar lo creamos. Eso particularmente que hicimos nosotros, nosotros lo creamos, lo inventamos. A diferencia de muchos artistas de la escena, Kazoo no proviene de las batallas de gallos ni el freestyle fue su fuerte. Pero sin embargo, fue pionera entre las artistas femeninas para poder abrir caminos y oportunidades a las mujeres en este nuevo espacio musical que nacía. En 2017, Kazoo dejó atrás sus géneros preferidos, la cumbia y el reggaetón, y lanzó maldades en un género que no poseía grandes referentes argentinos hasta el momento, mucho menos femeninos, y no era popular hasta entonces. Por eso, todos comenzaron a llamarla la jefa. En 2018 participó de Loca, el tema de Kea en el que también participó Duki, y sin pensarlo fue la canción que la coronó como la jefa del trap, porque significó un cambio en el género y en las mujeres que querían hacer música. El remix de Loca, al que sumaron a Bad Bunny, obtuvo millones de reproducciones en Spotify y YouTube, y es considerado por muchos especialistas como el tema que abrió el camino internacional para la nueva oleada de artistas argentinos. Con grandes pasos ya dados y siendo una de las pioneras que triunfó en la nueva escena musical argentina, Kazoo fue la primera trapera en llegar a la calle Corrientes. Y a pesar de ser muy joven, es referente e impulsora de artistas que al poco tiempo llegaron, como por ejemplo, Nicki Nicole. Referente de la nueva escena musical argentina, reconocida por colegas, innovadora y sobre todo exitosa, lo que sucede con la carrera de Kazoo ya lo sabés. Y después de escuchar este podcast, también conoces cómo se construyó el camino hacia la cima de esta chica oriunda de Ledesma, una pequeña ciudad jujeña, antes de pegarla. ¿Querés auspiciar en Interés General Podcast? Escribinos a contacto arroba interésgeneral punto com punto ar.